¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en la segunda temporada de Diálogos. ¡Entre iguanas! Iguanas es segunda parte. Así es. Iguanas 2.0. Él dijo que no hay buenas segundas, que las segundas fueron buenas. Por supuesto. Iba a decir como en el 4.0, pero como el 4 hoy se relaciona con muchas cosas, olviden mi comentario. Mejor no. Y tenemos precisamente Iguano Conductor invitado el día de hoy. Usted lo conoce, usted lo ha visto. Por ahí, en algún lado. Aquí, este, acompañando a mis amigas iguanas. Con la ciguana. Con mi iguano lagartón. ¡Eh! ¡Hilberto! ¡Ochoa! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimo caché aquí con nosotras. O sea, no lo invitamos así porque aquí, amigo, no, es que nos levanta el rating. Sí, haciendo un análisis. Haciendo un análisis. Haciendo un análisis. Ah, claro. Empiezo yo. Hola, Mona Mezquita. Con un gusto de verlos nuevamente hoy. Recuerden siempre, cuatro de la tarde, todos los lunes, aquí por Expresa TV. Y a todos los 18 municipios que nos pueden transmitir. Un gusto de saludarles. Así es. Yo soy Elena Guinaga. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de febrero. Ok, Fabiola Lara, atrás de este micrófono. Micrófono. Y en ausencia mandamos saludar también a nuestra iguana Claudia Ivonne Hernández. Y la frase matona de hoy es... Amor escondido, un amor prohibido, amor escondido. Amor escondido, un amor prohibido. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema, Mona? Estamos en el mes del amor y la amistad. Exactamente. Venimos románticas. Venimos enamoradas. Amorosas. Amorosas, cariñosas. Todo con el amor. ¿O desenamorados? Sí. Ya está diciendo que él viene desenamorado. No, yo no vengo desenamorado. Hay quien puede ser enamorado. Ah, bueno. Del otro lado de la pantalla. He oído. También es amor. Pero es amor con dolor. Claro. Enamorados en la vida siempre. Porque el amor no siempre es dulce, no todo es miel. No, incluso para saber que estás enamorado tienes que haber sufrido el desamor para saber si lo querías o no lo querías. Exactamente. Tienes que ver que cuando se aleja la persona dices, ay, ¿por qué siento chistoso aquí? Sí. ¿Por qué me cala? ¿Por qué verlo? Amor de ardilla. ¿De ardilla? Cuando la ves con otra o con otra y dices... Se te espoja la columna. Se te espoja la columna. Sufrieran de amor. No, era como una cosa más de... Yo no sé si los mayas, yo no sé si los aztecas se mandaran cartitas y se estuvieran ahí como... Los bisabuelos, los atarabuelos, pues todavía eran matrimonios arreglados. Era pertenencia, no era un sentimiento, no era pertenencia. Era una comunidad, era mi interés de convivir, de estar, pero no era así romance puro conmigo como lo conocemos o lo como concibimos. Entonces los carvernícolas no se daban garrotazos así como para llevarse a los carvernícolas. Bueno, ese era su modo de manifestar el amor. Ellos no festejaban San Valentín, yo creo que de ahí viene el... De ahí vienen los tipos de amor, porque no es... Ah, no. No es que estén los celos. No, no, yo creo que era lo que dice Gil, yo quiero a esta y es mía y ya. Era poder, era otra competencia y es mía, entonces ya nadie la puede ocupar o agarrar, ¿no? Pero era como de querer y no de desear. O sea, ocupar como ama de casa, como mamá, sonó como cosa, pero sí. Y posiblemente la mujer que tomaban, de pronto sí había... ¿Qué hiciste? Pues que sí era así como es mía. Sí, la agarraban de los cabellos y se la llevaban arrastrando. Ese sentimiento que puede haber como algo mutuo, algo que compaginas con esa persona, pero no necesariamente era lo que lo movía, a ella lo movía el poder. Y la necesidad de tener a ella. O también esa necesidad de que vamos, estamos viviendo en comunidad y el bien es sí, ahí la comunidad, simplemente la sobrevivencia, ¿no? Pues que era interés, porque él salía a traer el kilo de mamut y ya tenía la ensalada en la casa. Claro. Cuidado. Cuidado a los chiquillos, claro, la crianza. Porque la mujer era justamente eso, para lo que tuviera la reproducción. Claro, sí. Internar a los chiquillos para que luego se fueran a traer el kilo de mamut. Y la mujer decía, bueno, no, 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 pero pues trae la carne del mamut y era así. Claro. Lo que no sé, díganme ustedes, si en ese tiempo de los cavernícolas también, dices, bueno, ya tengo esta mujer que la tengo para los hijos y para que cuando yo llegue cocine el mamut y si se le antojaba otra mujer. Se le echaba. En esos tiempos. También le llevaba mamá a ella. En esos tiempos y en los tiempos de los mayas y todo esto, las amantes tenían un lugar muy importante porque era, la esposa era la de los hijos y la que tenía el hogar. La catedral, como dicen en el pueblo. Era con la que él le preguntaba, oye, mira, tengo que hacer una estrategia, así, así, tú como ves. Ella era la consejera. Ah, ok. Era, 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 sí, era, era un jugador. Como con quien se iba a platicar y echar el chal, además de otras cosas, ¿verdad? Exacto. Y en casa era todo lo administrativo, díganoslo así. Exactamente. Pensemos que en esa evolución, obviamente. Señores, no crean que estamos dando consejos, ¿no? Así era, así fue. No son ideas, es parte de la historia. Aquí no se le dijo que vaya ni por un amante, ¿no? Exacto, no, 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 ni que vaya a pedir consejo. Que le guste el inteligente porque acuérdate tiene que dar asesoría. Fue tiempo de las cavernas. Sí. Era tiempo de, bueno, ya todavía, exactamente. Exactamente, pero quiere decir que vamos teniendo una evolución en cuanto al respeto, en cuanto a la consideración y el valor de la persona y entonces va cambiando este tipo de amor, ¿no? Se ponen reglas. Sí, que ahorita, ah, evolución al respeto. Bueno, es lo que queremos, pero de que suceda. Sí, no sé, no sé. Estamos como que en una época en la que… Convénceme. Les vamos a contar. Más bien la evolución es personal. Me fui una vez aquí con Moni, que teníamos la fiesta de una amiga allá en Querétaro y estábamos en un lugar… Nombres, nombres, nombres. Sí, no tiene nada que ver con ella. Con Laura. Con Laura. Saluditos a Laura Cantú. Pero fuimos… Ya sospechábamos. Cantú. Fuimos, este, estábamos así en un lugar, en un barecito, en un restaurante bar y después llegaron ya más tarde dos… una chica y dos chicos juntos como de veintitantos, ¿no? Yo creo que no pasaban de veinticinco. Total que hasta les terminamos dando pastel y ya platicando con ellos, luego ya hasta se cambiaron, pero nosotros es como, no sé, como si estuvieras hablando con el sobrino o así, ¿no? Los veíamos chiquitos y no, quiero decirles que no, pues resulta ser que ya platicando, bueno, ¿y ustedes qué, qué onda? Pues eran trío, no hacían trío, eran trío, o sea… Se vivían como tres. O sea, tú les creíste que no hacían trío, aunque fueran trío. Ah, no, bueno, bueno, sí, pero no era un trío así de, ay, exacto, no era así de, ay, algo ocasional, no, o sea, su relación era de tres, y luego ella, que era la mujer, pues de repente salía con uno y de repente salía con el otro, pero, por ejemplo, como en ese caso, pues salían a divertirse los tres juntos. Anda. Acá, voy a mencionar que todo lo que estemos platicando aquí en Iguanas es lo que hemos escuchado, es lo que hemos visto, no que sea un consejo para casa. Entonces, como cuando hay un programa de algo peligroso, no lo haga en casa, tenga cuidado. Señor, haga lo que usted le acomoda y le hace feliz. Sí, pero no estamos aconsejando eso. Aquí no aconsejamos, aquí cada quien toma lo que considera, le puede, pues, si le viene el saco, si le queda bien, póngaselo, póngaselo, porque ahora se conoce también como poliamor, y aquí va, era justamente mi pregunta, y es que estamos tan acostumbrados ya en un contrato social de que el amor debe ser exclusividad, cuando de manera natural, y hablo de naturaleza del humano, era que no existe el amor, no había exclusividad, o sea, era conveniencia de para coexistir, y ahora está eso, para el puesto, el amor exclusivo, porque si yo amo a Gilberto y amo a Memo, entonces soy una mala mujer, soy una mala, el amor me hace mala, si amo a los hombres, es malo, me voy a ir al infierno, voy a dar mi punto de vista. Bueno, independientemente de si se va a ir al infierno, mi punto de vista es, si puedes amar a dos personas, pero vamos a ver qué tipo de amor le das a cada persona. A ver, yo no le puedo decir al corazón, departamento B, departamento B, departamento B. La señorita no me deja hablar mi idea, la dejamos que termine. Amo a Gilberto de este lado y amarme a este lado. ¿Ya puedo, señorita? Ay, sí, Mónica, pero piensa bien lo que vas a decir. Pienso bien lo que voy a decir. Yo creo que hoy en día es muy importante el respeto y la consideración y cómo eliges a esa persona como pareja. Si yo ya elijo a Gil, por ejemplo, como mi esposo y como mi pareja, estoy creando un compromiso. Fiesta todos los días, nena, ¿eh? Fiesta todos los días. Eso sí, eso sí. No nos va a faltar. Y este carao que no va a faltar. Las tías y las yo, uy. Imagínate. No, 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 eso es lo de menos. Pero la consideración de que si yo lo amo, no es, es como intrínseco el decir, es exclusivo porque mi amor, si yo lo voy a querer así carnal, solo se lo doy a él. yo por respeto a mi cuerpo de no andar ahí entregándome a otras personas, si yo quiero estar en mi compromiso solo con una persona, es mi punto de vista. Y también de acuerdo a la sociedad que ha pasado históricamente hablando, el que se haga un desbarajuste de que anda uno con otro y con otro y con otro, las enfermedades, déjate los embarazos que ya sería lo de menos, las enfermedades que te pueden causar… No, porque es un niño. No, digo lo de menos porque el otro te mata, porque la enfermedad te puede matar. Sería lo menos complejo, pero es la responsabilidad de cada quien, por supuesto que no es desconsiderar el que hubiera un embarazo, sino que sería lo menos grave, porque a fin de cuentas también es una bendición. Pero creo que hoy en día la evolución del amor es por el valor que tienes a tu persona, el respeto a la persona con la que te involucras y el compromiso que tú quieres en esa relación. A lo que pone la sociedad también es por algo. Son acuerdos, ¿no? Al fin y al cabo… Son acuerdos, son contratos sociales. Tipos de amor como tipos de persona vemos en el mundo. A lo que yo me refiero es que el amor es natural y tiene un nombre, pero de origen creo que lo etiquetamos y lo estamos haciendo como muy disclusivo. Y ahora es como mal visto que una persona pueda querer más, como que esa exclusividad la vemos, es que yo quiero a mi esposo, entonces obvio yo decido en ese sentimiento y en ese también interés de hacer comunidad, porque los dos somos proveedores, porque tenemos ya un hijo, pero hay gente que no tiene solamente con eso. Y a veces siento que se juzga de más sin estar en los zapatos de los otros, creyendo que no los aman porque no aman nada más a una sola persona. Mira, en la vida hay que ser bien práctico. Yo esta parte sí te la entiendo. Y si tú… Yo no. Yo no. Yo lo vivía así, yo lo vivía así de compartirme con alguien más teniendo a alguien y me funcionaba. Pero si llega un momento donde te empieza a hacer ruido, tener una relación con dos, ya ahí no está bien. La puerca torció el bravo. O te quedas con uno o con otro o te quedas sin nadie. Pero te hace ruido porque te da como la conciencia, no la comodidad. Lo tuyo, no por lo que te digan. Lo que te digan puede valerte y qué importa que no les parezca, si tú estás bien, vívelo. Pero en el momento en que te empieza a hacer ruido a ti, si dices… Y yo creo… No, estoy contento. Y hoy… Y ya maestra… Hoy yo sí busco una relación para compartirme con uno. Es una exclusiva. Igual también, o sea, a lo mejor en dos meses digo, pues, ¿por qué no cuatro? Otra cosa. Yo qué sé. La vida te da un montón de vueltas. Cálmate, Gil. Yo diría que cuando te sientes incómodo, cuando ya te hace ruido, mi punto de vista es que entonces la conciencia entra en decirte algo en tus emociones no está congruente contigo, por lo cual estás dividiendo tu compromiso en algo. Porque no sea un compromiso social, sino… ¿Cómo es posible que solo mi cuerpo gobierne mi mente? Mi mente tiene que gobernar mi cuerpo. A decir, yo estoy con esta persona. Y sí, puede ver a uno que está más guapo o uno que esté muy atractivo y que… Pero yo tengo un compromiso con esta persona y es el respeto a él y la lealtad a esa persona sería… Ese es como cuando te hace ruido es que algo pase en tu cabeza. ¿Y si no hace ruido? ¿No pasa en tu cabeza? ¿Y de todos están de acuerdo como los amigos de la verdad? Hay que preocuparse. Dudaría que no sientan inquietud, yo lo dudaría. Estamos hablando de una generación que tiene un grado de conciencia, de cultura, de educación, pero ni siquiera van a ver a las novias, están en internet. Y a largas distancias ya son novios. La cuestión es que aquí están normalizando lo que hoy conocemos como el poliamor. Lo comentamos en el siguiente bloque para… Así es, con estas nuevas generaciones. Vamos a la pausa y volvemos… No se vaya. Así, de un iguanazo. Regresamos en el segundo bloque. Estamos aquí con los poliamores y que sí… Poliamores, que sí que sí no, que sí que sí no, que sí que sí no, que sí que no, que sí que no. Porque ahora he escuchado a gente que más joven, a lo mejor la siguiente generación… La siguiente como las siguientes días abajo, mi hija. Sí, como la segunda y la segunda, tercera generación que ya está como más el aceptado o las relaciones que le llaman abiertas, que manejan relación abierta, de decir yo puedo tener una relación con una persona, pero está la libertad y el no compromiso de poder tener otras relaciones. O el poliamor y que puedas querer a diferentes personas. También esa parte… Puede ser también cultural y de generación, ¿no? En esa parte también del poliamor, yo a veces creo por parejas que he visto, se comparten por esta parte de… Vamos a poner un departamento, pero ching, muy padre, pero no nos alcanza con tu dinero y el mío. Y sí me gustaría más la cochinadilla también. Pues nos juntamos entre tres y seamos como roomies y tengamos sexo y… porque no hay un contrato, o sea… No, no, no hay algo que… No existe socialmente. Vamos a hacerlo así, a veces lo formalizas para… mis amigos los que dicen que estoy bien purita y que me convertí en purita, no me dicen… No importa, no importa. Digo la opción, o sea, no estoy diciendo mi opinión, lo que puedo pensar que es… Entonces creo que sí es como también con un poquito de conchudez para obtener más cosas sin ser, por ejemplo, la amante, porque la amante le pagan comodidades. Claro. Aquí en el poliamor, pues entre los tres lo estamos pagando, pero vivimos muy bien. O sea, compartiendo una economía más factible, se juntan entre varios, aunque también hagan ahí sus cosas. El sugar daddy, el otro día estaba también… no me acuerdo cómo… este Leo que se llama, el que sale dando consejos de cómo ligar y no sé qué. Y entonces alguien le pregunta, estaba en un en vivo y alguien le pregunta en el chat que dónde consigue un sugar daddy. Y entonces le dice, ah, claro, pues hay hasta páginas o no sé qué, y le empieza a dar la referencia. Sí. ¿Sí? Y después de la referencia… Que hasta hay escuelas para entrenarte para un sugar daddy. Y luego de chavitas empiezan a decirle, ¿cuál, cuál página? Y el otro dice, espérense, así como que se le está oyendo el público, a conseguir un sugar daddy. Sí. Así es que, que es la otra manera de lo que decía Gil, ¿no? De más bien por… Fácil. Sí, la cuestión de que no quiero realmente ejercer mi amor, sino nada más es así como, pues te presto mi cuerpecito a cambio de dinero, ¿no? Ahí ya no se califica como amor, o sea, ya no estamos hablando de un cariño, sino de un interés y cubrir esa necesidad… No, no puede ser un amor económico, puede tener amor al dinero. Bueno, es el amor a las cosas, entonces… Exacto. O sea, al principio, ¿quién le puso nombre al amor? ¿Quién le puso nombre al amor? Porque eso también me suena lógico que puede ser un amor, es diferente, pero también existe. Porque a nosotros nos enseñaron eso, ¿no? O sea, venimos del amor, como dicen, de Disney, de… Muy rosita, y tierno. Juntos para siempre. Y forever, claro. Que ahora en día también ves a muchas personas que les cuesta trabajo tomar una decisión diferente a la que tomaron sus papás, a lo que les han dicho. Porque aunque ya no quieran estar con esa persona, aunque les va fatal, aunque tengan la posibilidad económicamente de mantenerse… Exacto. Ah, no, no. Siguen en la relación. Aunque ya no haya amor. O sea, relación no es igual a amor. Porque tienen un mandato, ¿no? Esta misma generación de la que estamos hablando, que puedan ser más con esta tendencia, ¿por quién fue educada? Sí. Pues por una después de nosotros. Bueno, pero si vienen encaminados, por ejemplo, a tu hijo tú lo dejarías que tuviera una relación poliamorosa. Sí. A su hijo lo va a dejar hacer lo que de linche le gana. Simplemente Javier ya le dijo mamá. Por eso, entonces… Además, su hijo ya le va a pedir permiso. Soy yo, es mi cuerpo, es mi vida. Ajá. En ese sentido, dices… Mi hijo me manda el demonio. ¿Quién pone los límites? ¿Quién enseña? Entonces, es la forma en la que ellos se educan, es la forma en la que se acostumbran. Y nosotros elegimos qué queremos mostrar o qué queremos enseñar, si estamos de acuerdo o no. Obviamente, ya ellos son pensamientos individuales y van a elegir y se van a responsabilizar de sus decisiones. Pero, ¿qué me gustaría a mí ver en esa persona? Entonces, cada quien… A mí que él esté feliz y contento, si sea con uno, dos o tres. O sea, no tengo problema. Yo diferiría en el sentido de cómo esté para elegir algo así. Como la exclusividad de… Si él es feliz así, la verdad es que yo no tengo mayor problema. Porque también esta parte del sugar está como muy satanizada. Pero si el hombre es feliz comprando, porque a lo mejor el hombre gana mucho y… Está satisfaciendo una necesidad. Algo no tuvo hijos y hoy le paga a su… ¿Cómo se llama? A su baby. A su baby. Y es como un contrato también que no está establecido, no está, pero… Los dos entienden por eso. Cada uno de los dos está contento así. Y están de acuerdo en que así funciona. Sí, ellos están de acuerdo en su asunto. Está contigo, no por tu vitalidad, sino por tu cartera. Sí, se sobreentiende. Y también hace una limitante, desde mi punto de vista, a las chicas que buscan un sugar daddy que se sienten más… digamos que su reto o su capacidad sea solo para conquistar a alguien y no que de manera personal logren sus propios méritos para generarse una economía en la que no necesitas que alguien te mantenga. Ajá. Pues vemos, es que es la manera de pensar de las nuevas generaciones, ¿no? Que no están a lo mejor enfocadas ya en lo que nosotras sí, en una cultura más del esfuerzo y de que yo tengo lo mío y de que yo soy independiente, porque ni siquiera tienen como una aspiración de quiero una casa o quiero un carro. O sea, si tú ves a los chavitos de ahora, les vale más tener casa. O sea, es yo vivo al día y si no me gusta este trabajo o no me dieron el puesto de gerente en seis meses, ah, pues me cambio de trabajo, porque ¿cómo crees? Claro, me regreso a mi casa. ¿Cómo estoy regalando mi tiempo, no? O sea, también sí tenemos que ver que generacionalmente, pues si hay un punto de quiebre diferente. Y lo más chistoso de todo es que el sugar está pagando por compañía. Y la chava está pagando por cosas. Por cosas. Por atención. En algún momento la chava podría obtener lo que obtiene con el sugar. Con su propio dinero. Con así, soy yo esto y me pueden dar lo que quiero. Y el sugar puede obtener alguna compañía más real sin tener que soltar tanto. Más real. Tómenla, tómenla. Discúlpenme, pero estoy de acuerdo. Por no investigarle. Estoy de acuerdo. Te caes en eso. Claro, porque a fin de cuentas también hay una circunstancia emocional en el sugar daddy que es más fácil tener a una jovencita. Igual y si nos dan los iguanatos y nos dicen, bueno, ¿por qué no puedes controlar o no podrías, sí, controlar a una mujer adulta? Ajá. Entonces a una chica sí y la chavita puede ser que estén en la necesidad de atención, de llenar un vacío, del papá que a lo mejor no la atendió y la regaño y lo que tú quieras y de cosas. O simplemente le gusta la vida. O simplemente la vida. La vida fácil. Pero que te educa a esas chicas que quieren vida fácil. No siempre hay que poner la mosca en el pastel. No. Puede ser que a la niña le gustan las cosas finas, hay quien se las puede dar y dice, la verdad es que no tengo problema. Ajá. Con ser su acompañante. Ajá. Sí, exacto. Esto pues. Ah, claro. Son acuerdos de ellos. Son acuerdos. Son acuerdos de eso, de estarle pensando, estarle a lo mejor dando la vuelta y eso, pero las nuevas generaciones, tú los escuchas hablar y ya no son eso. Y sin cargo de la conciencia también. Y ya entro y ya. Sí, la comodidad. Como igual puede pasar, ¿no? De que te diste tus tropezones cuando estabas chavo, igual a lo mejor algunos serán los tropezones cuando estaban chavos y ya irán distinguiendo lo que en realidad quieren un futuro y a lo mejor ni siquiera quieren una pareja. Ajá. Ahora los papás, los abuelos, los tíos, la gente mayor critica o de pronto, yo también de pronto digo, ay, esto, porque a veces que no logro entender, pero intento, pero se critica mucho todo esto, pero también venimos de matrimonios que estaban por estar, de matrimonios que vivían todo el tiempo enojados y peleando, pero estaban juntos porque la sociedad así lo dispone. Porque como se iban a divorciar, porque se veía mal en las espaldas. Y este, y... Y se hacía no con la amiga. Pues no está bien vista la amante, pero pues es la otra. Y al decir la otra es que estoy aceptando que no soy suficiente yo y necesitamos otra para que la cosa esté bien. Entonces, si venimos de matrimonios así... Mándamelo contento, dice. Pues, ¿qué pueden esperar los hijos? O sea, no fuiste ejemplo, pues tu hijo va a hacer algo, va a buscar por donde le funcione. Sí, exacto. Y todas son válidas, todas las opciones son válidas. Este, no, te digo, yo hoy quiero compartirme con alguien, yo, pero no digo que hay guácale, el trío guácale, no, todo es, todo suma. Abierto en cada quien. Sí, cada quien. Sí. Sí, agárrenme, agárrenme la nariz. Oye, ahorita que mencionaba sobre la comodidad de ellos, este, sin decir nombres, porque aquí sí podemos quemar gente. Dilos, dilos. Platicaba con una amiga y decías que... No, 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 suéltelo, suéltelo. Susi y Raquel. Vamos a ponerle que chana. La producción anda con todo, quiero decirle. Está tomando nota. Mandando a Fabiola al infierno y cosas así. Pero se los va a llevar, diles. ¿Está agobiendo todo? Pero me los llevo, se van conmigo. Ahorita al final van a salir los nombres y las caras de toda la gente. Era ella, era ella. Pues me platica que está ya por graduarse sus hijos y el varón que estás esperando, dice, bueno, ya va a empezar a trabajar y no sé qué. Y ella con la tranquilidad de decir, ya, por fin están graduados, ya me libero, ya la economía va a ser más holgada, va a ser para mí, no sé qué. Y le digo, no, pues realmente yo no tengo ganas de trabajar, mamá. Así con lo que me das, yo me siento bien, me alcanza y puedo seguir aquí. No necesito trabajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo vuelvo al punto. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué vieron de ejemplo? Y esa es la labor de nosotros, los que son papás, lo que queremos ver. Si así te gusta, ok, está bien, todo se vale. Pero a veces inconscientemente decís, quiero esto, pero realmente desearías otra cosa para un buen futuro. Ese es otro tipo de amor, por ejemplo, que es de los papás, le tenemos los padres a los hijos. Y hay diferente, a lo mejor, no sé si ponerle como niveles de amor chico mediano grande, pero hay quienes tendemos a lo mejor en ocasiones a sobreproteger. Yo viví una niñez en la que sí estaba protegida, pero no sobreprotegida. O sea, yo de niña no era obligación trabajar, pero siempre había trabajo en la casa. Entonces, mis hermanos y yo crecimos en un ambiente de trabajo, en los que le entrábamos los seis integrantes de la familia. A lo mejor ahorita mi hijo no tiene esa misma, el trabajo de mi esposo y el mío, no es para que él se involucre. Entonces, en algún momento los acostumbramos a depender de. No nos hacemos tan productivos. Y hoy tenemos una generación que dice, ¿por qué voy a producir si toda la vida me ha dado? Vivo bien, ajá. Sí, yo también no creo que ni siquiera tenga que ver eso. Y ese amor tampoco es sano. Porque lo vemos incluso con familias en donde tú dices, es la oveja negra de la familia, o ese sí es el bien portado, y los crean los mismos papás. Entonces, no es una fórmula. Y rayar el mueblecito. ¿Por qué? ¿Por qué eres para acá? Agarra su pueblo. Hubiera dicho que iba a ser así. Agarra mi guana. De haber sabido no vengo, dice. ¿A eso me levantó? ¿A poco no? O sea, ni siquiera es como una fórmula, ¿no? También a veces los papás son súper buena gente y anduvieron ahí o pusieron límites y de repente sale un chavito que no es nada de lo que quieren los papás. ¿Por qué? Porque es él, es una personalidad y un ser individual diferente. Pum, se acabó. Regresemos. Me iba a quitar un mal. Al tema del amor. Que no despierta. Hay niveles de amor. Por ejemplo, yo siempre, y siempre voy a poner el ejemplo con mi marido, que amo pues, que luego yo siento que él me quiere mucho. Yo lo quiero mucho, mucho, pero yo no sé si él me quiera más o yo lo quiera más en el sentido de que a lo mejor él tiene mayor capacidad de amar y aunque yo ame con toda mi capacidad, a lo mejor su capacidad es mayor y todos queremos como ser amados en la medida que amamos. Y yo creo que también eso es una idea muy romántica. Sí, yo también. Porque amamos como con la capacidad que tenemos de amar, pero no me pongas tú a decirme. O a tu manera, o a tu estilo. Que es como tú me amas. Con su forma de expresarlo. No todos nos expresamos igual. Todos somos igual de cariñosos. El amor es expresado. Como a los hijos, amas más a un hijo que a otro. No es que traigo un amor lleno de amor. Simplemente traigo el amor. Es que debemos entender que cuando te emparejas con alguien, que tu cien, o sea, yo sé hasta dónde llega tu cien y tú a lo mejor no das caricias, no sé, lo que no des, yo sé que no lo das, pero sé hasta dónde llega tu máximo de amor. Exactamente. Y debo entender que hasta ahí me puedo estar enamorado de ti. Y si yo doy más, pues, seguir dándolo tampoco. Porque tampoco va a decir, ah, como ella no me hace piojito, pues yo tampoco. Como ella no me trae detalles, pues ya tampoco yo. Cuando tú sí tienes capacidad. No, cada quien con su forma de amar. Ya en la producción se están encontrando con lo que están diciendo. Y al fin y al cabo, aunque puedas considerarlo, ¿quién es el criterio o la percepción de que es poquito o que es menos o es más de lo que yo doy? A mí casi no me quiere, es que yo quiero más, yo doy más en la relación. No, chillen, aguántense. Se metieron, ¿verdad? No, qué ríos. Si alguien está ahí es por convicción, ¿no? O sea, tú eliges a la pareja y estás ahí por convicción. Y el día que ya no sientas amor tan honesto, ¿sabes qué? Corazón, se acabó. Agarremos nuestro corazón cada quien y vámonos. Y vámonos. Y la tele. Ya sé, la tele, si no, no van a ver las iguanas. Bueno, hablando de tele. La tele es mía, te dejo la lavadora. Te dejo la lavadora y me llevo la tele. Sí, porque si no, no van a ver las iguanas y el internet. Vamos a hacer la pausa para seguir hablando sobre el amor y el desamor. Y sí que no, diría Fabi, que se aguante. Aguántese. Si se enamoró, aguántese. Aguántese. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido. O sea, tenemos las canciones para el tema. Pegadora, pegadora. Si vamos a hacer la frase matona, hay que agarrar la canción del tema. A ver si aplica, porque luego no lo vamos a encontrar. Cuando vamos a la tarea. De que aplica, aplica, ya sabes. Claro que sí. Pues bueno, ya nos llevamos el tema del amor, los diferentes tipos de amor, lo que nos gusta, lo que nos gusta, cómo son las generaciones ahora en su forma de relacionarse en el amor de pareja normalmente. Pero empezamos a hablar también, Fabi, con el amor, los niveles de amor, si existe o no existe o solo es amar, pero hay diferentes tipos de amor. Es como de qué tamaño es tu caja de amor o tu bolsa de amor. Yo creo que coincido con lo que decía Gil, amas o no amas. Y de acuerdo a tu personalidad y tu estilo, es como manifiestas el amor, pero no quiere decir que lo ames menos o lo ames más. ¿De acuerdo a las definiciones que acabas de leer? Sí, es que no le he dado al aire. Me gustaría para el formado público, porque no está enterado. Aquí una pequeña investigación que hice. Google diría. Documental. Documental, ya saben, una investigación ardua y exhaustiva. Con rigor científico, con alto rigor científico. Ellos le llaman los sabores del amor. Ah, ok. Ahí está. A mí me gusta el amor que sepa Chile. Ah, no es cierto. Dice, Meraki es el amor experiencial. Eros, el amor estético. Coros, el amor de arraigo. Filia, el amor de amigos. Pilautia, el amor propio. Storge, amor familiar. Epitirnia, amor pasional. Esa, el epitirnia. Y son más raros. Y Pikesnidid, amor juguetón. Ya no dices, estoy enamorado, estoy epitirniado. Epitirniado. Así lo vamos a decir. Estoy epitirniado. Muy epitirniado. Dame el iguanazo, epitirniado. Bueno, ahora se ha dado también mucho el retomar el tema del amor propio. Que como que antes, ¿qué era eso? O sea, nadie en la vida pensaba en el amor propio. Ni lo pensabas. Y en desarrollar. Bueno, es que hay gente que no puede estar consigo misma. Que no aguanta cinco minutos así en su casa porque dicen, ¿qué onda? No pueden estar consigo mismas. Pero. Dice, no, yo no soy. Yo no lo soy. Que no pueden ni meditar. Pero, pero de verdad, volviendo al tema como del inicio, de que cómo vas a estar bien en una relación si tú no estás ni bien contigo. Claro. Que ahí sí, ahí sí te doy la razón. Sería también como la capacidad de amargo. Si no tengo capacidad de amarme a mí misma, ¿qué esperas tú de mí? Si no me acepto. O sea, señores, cuando se vayan a enamorar de una persona, vean de qué tamaño es su caja de amor propio. Yo dije, achíguese qué de tamaño es. La caja, la casa. ¿Javi? Ya está amor siendo que es su gardadino. Ya sabes, ya sabes. La caja de ese tamaño. La caja de ese tamaño. Bueno, incluso en terapia te dicen, cuando estás buscando o estás resolviendo una separación, dicen, bueno, ya, vamos a terminar con esa relación, quieres una nueva relación, ¿qué esperas de esa pareja? ¿Qué quieres? O sea, anota todo lo que quieres de la pareja que ahora quieres. Y ya que tienes ese listado de las características que te esmeraste a detalle en poner lo que quieres de esa pareja, te ponen en el espejo, ¿cuáles tú tienes de ellas para poderle dar lo mismo a la persona que estás esperando? Entonces, me tengo que convertir primero en lo que quiero recibir. Sí. Ah, no, sí. ¿Quieres dar? Pero que también, yo quiero que me quieran así, quiero que sea así, bueno, y yo que soy capaz de entregar. Fíjense que yo creo que es de ahí. Y ahí está el amor propio. ¿Cuánto puedes entregar tú? Ajá. Sí. Para la otra persona. De ahí viene esa parte de que estamos calificando que el otro no me da y que el otro no se da al 100 y que, porque queremos que nos dé lo que nosotros no nos podemos completar. Ah, exacto. Para tenerlo en 100. Sí. Ándale, el iguano. Sí, exacto. Por eso se dice que encontramos la media naranja. Iguanazo. Debemos encontrar lo que se llama media naranja, es con todo y nuestras cosas positivas y negativas, encontrar el chango correcto. Sí, sí. Sí, porque además… Y colgante de la rama apropiada. En eso que dicen de, es que los polos opuestos se atraen. No, porque después es un desastre de que no te gusta hacer lo que a la otra persona le gusta hacer. Sí. ¿No? Que a uno le gusta bailar y al otro no le gusta, a uno le gusta ir al cine y al otro no le gusta. Sí, debe ser afín. O sea, no. Sí. Se hace también un relajo. Sí, hay que buscar… Anda, además debe ser afín. Afín, respetando los gustos del otro de pronto. Sí. Y objetivos similares. Sí, porque también buscas pactar, ¿no? Dices, bueno, esta parte sí la acuerdo y jalo contigo y luego tú en esta parte eres conmigo, ¿no? Yo al fin le digo, ay, marido, yo no sé cómo me aguantas. Sí, nosotros también nos preguntamos lo mismo, pero bueno. Pero la queremos de todos modos. Ya son muchos años, ya nos acostumbramos. Pero yo cuando platico con él sobre el tema, le digo, ¿cómo es posible? Porque me tienes demasiada paciencia y a veces siento como que no debes tenerme tanta paciencia. Pero finalmente él así me quiere. Y además es lo que ha hecho funcionar. Es su personalidad. Y es lo que nos ha hecho funcionar. Es su virtud de tener paciencia. Exactamente. Claro. Ella sigue desarrollando. Yo creo que si no tuviera paciencia no estaríamos aquí. Sí, además mismo quiero decirte que ya se cerró devoluciones, es demasiado tarde. Sí, ya no. No, ya donde compraste la mercancía ya la cerraron. Qué pena, no está tu caso. Sí, ya la fábrica ya no está y la tienda ya no. Pero si tiene que ver una adaptación, como ese proceso a lo mejor, lo que yo podría identificarle como darle amor, es ese proceso de aprendizaje donde también por un interés común de lo que llamamos familia, pues esté en sana armonía. Porque un amor con dolor, señores, solamente soporto que los zapatos me lastimen. Nadie más me puede lastimar. Pero dirás, agregándole algo, una palomita para Memo, su capacidad, no solamente de adaptación, sino de conocerse y decir, yo entiendo que así es ella, así la amo y por eso continuo aquí. Así la escogí. Que también viene esa parte que decíamos del amor propio. Cuando no tienes amor propio, pasa este tipo de relaciones. No voy a decir nombres y amigas. No, amigo, no digas. Pero de pronto dicen, decía alguien. Nombres, nombres, nombres. Iba a una cita y ¿qué color te gustó? El azúcar. Ya. Ay, qué amiguita. Y qué signo eres, este, piscina. Ay, yo tengo fricones o monstruos, ¿y qué? Y oye, este, ¿por dónde ibas? No, pues hacia el sur de la ciudad. Me quedo cerca. Eran afines los dos, o sea, eran la pareja. Iban hacia la pareja perfecta. Ajá. Ay, hubo, hubo, los dos ya. Ya, me decía mi psicóloga, decía, es que nos relacionamos a veces por estas cosas. Porque nos gusta el fútbol. Exacto. Debe relacionarte desde los valores, que si tú te gusta la equidad y a mí también, puede ser más fácil que tengamos otras cosas en común o que otras cosas que no tengamos en común las sepamos como ir sorteando o que digas, es que creo en el amor de pareja, creo en la lealtad. La relación es a largo plazo. Ah, entonces ahí sí vamos. La amistad es un algo, para mí, en lo personal, la amistad es como así como mi máximo. Lo básico. Entonces, si alguien no cree en el valor de la amistad, pues, ni qué podemos hacer. ¿Qué me vas platicando? Entonces, sí, relacionarte desde valores y no desde, no desde. Gustos. Tonterías. Ah, gustos y preferencias. Oye, no es una tontería que me guste a Timbiriche. Luego hablamos de eso. Pero la amistad también tiene que ver con el amor, solamente con un diferente nombre. Claro. Porque yo le puedo decir, ahorita. De ahí empieza. Hace rato, vi a amigas con las que estuvo desde la prepa y yo te puedo decir que las amo. O sea, amo a mis amigas. Ya salió del clóset también. Amigas Sonia, sabes que te amo, amiga Beba, amiga Gloria, Blanca, todas las amo. Saludos a las amigas. Y no es un amor que diga, si nos quitamos la falta. Yo también las amo, las carafis. Hermanitas. Entonces, las amo mucho. La verdad, las abrazo. Y igual, tenemos como nosotras, diferentes todas. Sí. Pero nos seguimos aguantando, soportando, regañando. Porque nos queremos. Y así nos seguimos amando. Exacto. La amistad, esa amistad que le tenemos, el nombre de amistad, sigue siendo un amor. Sí. Sí. Y no es amor apache. Porque nos queremos bien. Es amor de amigos. Sabemos que tenemos nuestras diferencias y eso enriquece el programa, díganme si no. Pues es como las iguanas, justamente. Por eso. Exacto. Son las cuatro y están juntas. Y somos diferentes. Son diferentes. Exacto. Y si no está una, pues no. Sí se siente la incompletitud. Seguimos siendo iguanas. Ajá. No, pero se siente la falta de una. Se agotraña. Claro. No está la que me regaña. Hoy no vino la que me está haciendo, este. La que me derrumpe. O la que me hace la seña y que, acomódate bien, etcétera. Acá. La que se tarda. Que tu lado derecho es bueno y todo eso. Todo, todo cuenta. Sí. Y bueno, es amor de pareja, amor de amistad. De amigos. Amor de hijos. Padres. Amor propio. Ajá. ¿Qué otro podremos mencionar? Amor a las cosas, también lo mencionamos. Amor a lo material. Sí, amor a la naturaleza. Amor a las cosas o apego a las cosas. Yo le diría apego. Sí. El querer a las cosas. Por más que me encantan los zapatos, pues no los amas. No los amo. Ajá. Me gusta, me encanta también. No vemos con ellos. Y un día los tiramos. A la naturaleza. Bueno, habrá gente que sigue. ¿Cómo qué? Pero es una, una. ¿Cómo es con ellos? Me han descubierto. O sea, en la noche despierto y toco las cajas. Ay, ahí está. Me vuelvo a acomodar. Sí, con su lamparita. Le echa la dulcecita. Como amaneciera. Llegaron todos. ¿Dónde están esos pavos? ¿Qué es el Oscar? ¿Qué es el Oscar? Puede ser que haya gente que en su estilo ame tanto a las cosas, pero sabemos que eso no sea lo conveniente. Mira, es su falta de amor que tal vez saben las cosas. Esta mona es como un ejemplo claro, que tienes perritos y llamas a tus perros. Yo, por ejemplo, en la vida he sentido amor por un animal. Jamás, nunca. O sea, se puede morir. ¿Tu gato? Obvio. No, me quería. ¿No lo quiere? ¿No amas a tu gato? Pero, por ejemplo, hemos tenido mascotas en la familia y se mueren y yo, ay, pues se murió, ya, adiós. Ajá. Al cielo de los perros, ya. Y yo no quiero pensar que se van a morir mis perros. Y veo que están llorando como si se hubiera muerto un papá o una mamá. Le digo, es neta. O sea, que si duele eso, se siente, no sé, eso no puedo sentirlo. Estoy en contra de todo el maltrato animal. Por eso te trato. Ajá. Pero eso, eso de que voy a llorar como si se siente. Si hubiera muerto una persona, en la vida va a pasar eso. Por tu gato, ¿no? Es más, un día se me murió un pajarito que le llaman así. Y lo vi como... Y yo, si está muriendo, llora. ¿No le diste respiración de boca a boca, de pico a pico? Me quise al piso y al agua y ya no revivió. Me dijo, no, ya no tiene hambre y ahí lo dejó. Ya lo metí en aceite y se lo comieron. Y bueno, es... Una sopa de arroz. Nada más lo desemplumó. Pollito que en toque se llama. Ahí ya dije un... Con su ensalada de surimi. Pero es amor a la naturaleza. Digo, a los animales, a las plantas, a la tierra. No, no sé. Cuidar todo eso. O sea, sí me gustan las plantas, pero amor, amor. Bueno, no necesariamente el amor, como dices, vas a llorar como cuando era una persona. O sea, tampoco soy todo amor para todo. Ay, las plantas. Por el amor a la naturaleza sin cuidar, que no contamines. Ay, que los desonidos, no. Cuidar no a tirar basura. Cámaras tampoco. Amo el árbol. Cámaras no al amor. Porque hay unos que... Sin el extremo de que aman el árbol y se casen con el árbol. Esos sí son extremos. Yo me aburrido con el tronco. Esto está pensando en otra cosa. Pero dices, amor a la naturaleza o a la creación es cuidar, no contaminar, cuidar el agua, cuidar las plantas, no deforestar. Eso también es cuidar. Amor es tu creación. Ajá, conciencia. Pues conciencia es amor con todo. No, no puede haber amor de todo. Y las demostraciones de amor. Yo digo que sí. No, mona. Las demostraciones de amor. Ajá, porque como que eso va encaminado a lo que decías, ¿no? Ah, claro. De que dicen, ay, es que yo quiero mucho, yo quiero poco. Por ejemplo, yo podría, en casa de mi papá, son más así de, ¿qué hubo, cómo estás? Y en casa de mi mamá, son súper besucones. Son los estilos. En la casa de mis papás, las demostraciones de amor. Cuando éramos chicos íbamos a la escuela y teníamos unas mochilas que tenían las correas. Ajá. Y se las quitamos, atrás de cada puerta había una, y nos demostrábamos, cada que nos portábamos más. Y ya de ahí me gustó. Y te pego porque te quiero. Sí. La parte de... ¿Cómo le das a alguien que quieres? Voy a reprobar todas las materias este semestre, yo creo que me deberías amarrar con unas esposas ahí en el patio. Y flagelarme. En ropa interior. De dinosaurios, de dinosaurios. Y ya de ahí empecé a amarlas. No, 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 no. Las cortas, te sientes piñata, Bile, te sientes piñata. Te gusta la voz rigurosa. Rigurosa. Las cosas, ¿verdad? Ya, se siente piñata, dice, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. Exacto. Siempre con cosas. Garrotazo y garrotazo. Sí. A mí te gustaba hacer en la escuela que te decían, las manos, ¿por qué viene Doña Regla y se arrácale? Así. Las ponías. Sí. No, yo sí, bueno, es otra historia, pero... Las maestras que no quieren a la gente. ¿Algún otro amor? Eso no es amor. Entonces, en conclusión. ¿Qué amor quieren? ¿Qué amor quieren? Bueno, una. ¿Qué amor tienen? ¿O qué amor tienen? ¿O qué amor tienen? ¿O qué amor tienen? ¿Qué amor tienen? Sabiendo que no hay niveles, sino solamente amas o no amas, de acuerdo a tu estilo y a tu personalidad, ¿no? A cómo te enseñaron, a cómo estás acostumbrado, o aunque aún así en casa hayas tenido un estilo de amor, tú puedes elegir por convicción un amor diferente, una forma de amar diferente. Es correcto. Ay, sí, bueno, por ejemplo, yo, y reitero, estoy casada, amo a mi esposo, pero ese amor, pero ese amor ya es, acordamos un compromiso porque estamos a gusto, la pasamos padrísimo, juntos, pero estoy segura de que si no tuviéramos ese amor, honestamente, yo sí sería como... Como pajaritos a volar. Moral relajada, digamos. Pues es que sí, ¿no? Con moral distraída, diría. Pero justamente yo creo que lo que nos amalgama justamente es que sí, lo amo y tengo ese compromiso de respuesta también de su parte. Y consideración y lealtad con él. Tenemos una muy bonita familia. Es que es una evolución del amor. Es correcto. Exacto. Desde donde empezaron, no sé cómo empezaron, pero han llegado hasta lo que tienen hoy. Han madurado como pareja y ahora se han mandado diferente. Yo creo que maduramos como pareja. Exacto. Y carices y todo, todo el tiempo, pues no, va evolucionando. Todo va cambiando. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí, se adaptaron. Pero los amo de todos modos. No, también te amamos. Con esas diferencias. También la amamos. ¿Tú no me amas, grosero? Te voy a dar una igualdad. Tan nos amas que, miren, presumimos nuestras igualitas que ahora trajimos todas. Las que nos hizo Gil es el diseñador. Es el diseñador. Por cierto, al rato la tengo. Por cierto, si nos tiene en su casa cada ocho días, no nos ama. Deja la amistad en mi casa. Y nos las ama. Yo también los amo, los amo a todos. No, no, no. No amo a toda la gente. No, eso sería mentira. Pero ustedes, los amigos, a los que considero mis amigos, sí los amo, los quiero, sí. No los deseo poseer físicamente, pero los amo y los quiero. Amamos también a la producción, amamos a la vida. Amamos a los productores. Les recomendamos que amen, que evolucionen, que amen y seamos conscientes del amor que proporcionamos a la manera que ustedes quieran. Y si no quieren amar, tampoco es obligatorio. Claro. Se puede vivir sin amor. Claro que se puede vivir sin amor. Bueno, por lo menos que tengan amor propio. A los dos millones de seguidores también. Ah, ¿ya tenemos dos millones de seguidores? Y nos deseamos a los dos millones de seguidores. ¡Oh, my gosh! Gracias a Gilberto Ochoa. Que vino a levantar. Y a las risas de las cifras. Gracias a la productora también, ¿cómo no? Sí, a los 500 que nos promueven. Y bueno, pues ya nos vamos, porque ahora sí, mire, ver que es la productora cada vez va más cerca, más cerca, más cerca. Ya, si no, no nos va a amar, si no, no nos va a amar. Gracias, Gil, bienvenido, ya sabes que es tu casa. Gracias por habernos acompañado, esto fue Diálogos entre iguanas. Hasta la próxima. Nos amamos. Enamórense, no les saquen. Chau, chau. Sí, enamórense, déjense la madre. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Esas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre iguanas.